Felicidad Felicidad, hoy te vengo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí. Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad Felicidad, hoy te vengo a encontrar, cuánto tiempo huiste de mí. Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Felicidad 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 Felicidad